Así somos los guerreros, corredores y bubrianderos. Así somos los guerreros, los directores de nuestro pueblo. Así somos los guerreros, los que llevamos la barra del suelo. Los que seguimos siempre las huellas, dejamos contigo y dejamos. Los que seguimos siempre las huellas, dejamos contigo y dejamos. Así somos los guerreros, los guerreros, corredores y bubrianderos. Así somos los guerreros, los directores de nuestro pueblo. Así somos los guerreros, los que llevamos la barra del suelo. Así somos los guerreros, los que seguimos siempre las huellas, dejamos contigo y dejamos. Así somos los guerreros, que seguimos siempre las huellas, dejamos contigo y dejamos. Así somos los guerreros, que seguimos siempre las huellas, dejamos contigo y dejamos. Así somos los guerreros, que seguimos siempre las huellas, dejamos contigo y dejamos. Así somos los guerreros, que seguimos siempre las huellas, dejamos contigo y dejamos. Así somos, hombre nero, así somos, hombre nero. Así somos, hombre nero, así somos, hombre nero, así somos, hombre nero. 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 Los que leímos siempre las huellas Dejó por ti Y de manera que todo fue y se fue Así somos, los que leímos Así somos, los que leímos Así somos, los que leímos Así somos, los que leímos